Patricio Reutemann tiene 36 años y tuvo que ir a declarar ante la jueza Jermini por esta acusación. Homicidio simple. En su poder tenía una pistola Glot 40, es una pistola muy poderosa. Él poseía la tenencia del arma y cuando se presenta en la comisaría 44, dice que la utiliza en legítima defensa. La tenía en el auto en ese momento. Hay una persona muerta, Jorge Armando Bernal Brandt, colombiano, él 31 años, tiene antecedentes por robo y hurto. Atención, ¿no? Y tenía también un elemento contundente que son estos guantes que sirven para romper los vidrios de los autos. Por eso aquí hay una prueba importantísima para hablar de motochorro.